Señor, que no sea un programa más, que no sea un culto más, Señor, en esta hora. Te pedimos que te glorifique, Señor. Te pedimos que pongas tu mano, Señor, en esta noche, Dios mío. Bendice, Señor, al pueblo. Bendice a los hermanos. Bendice en esta hora, Dios mío, Señor. Y pongas tu mano especial, Señor, en esta noche, Dios mío, Señor. Te pedimos que derrame una unción fresca, Señor, en esta hora. Allá las vidas, Señor, donde se van a estar sintonizando, allá en la cárcel, Padre, Señor. Allá en el trabajo, Señor, a diferentes lugares, que esta noche necesitan una palabra, Señor. Tú nos conoces y conoces la sed y el hambre que tenemos de ti, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta noche sea saciado, que sea una noche de milagro. Sanidad, Señor, hacia este pueblo en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 787-654-7300. 787-654-7300 es el número en esta hora que respira vida. 787-654-7300. Y con nosotros nos acompaña en la alabanza nuestro hermano Obe Suriel. Dios les bendiga. Qué bueno es estar aquí en esta noche para adorar y bendecir el nombre del Señor. Decía el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No importa lo que pase. No importa las tormentas que se levanten. Qué bueno es saber que mi alabanza, mi adoración ante el Rey de Reyes y Señor de Señores puede estar levantada aún en medio de mi crisis. Y a Él queremos adorar en esta noche con esta alabanza que se titula Santo Espíritu. No hay nada mejor que estar ante Ti, rendirme a Tus pies, postrarme Señor. En Tu presencia, mi Dios. Sí, Señor. Yo he visto y sé cuán dulce es Tu amor como Tu poder. Mi corazón liberto en Tu presencia, mi Dios. Dios, y Santo Espíritu, Tú estás aquí. Dile, inunda. Inunda este lugar hasta sentir Tu gloria, Dios, es lo que anhelo yo para ser lleno de Tu presencia. Mi Dios, Tu presencia, mi Dios. ¿Cuántos le adoran en esta noche? Sí, Señor. Aleluya. Y no hay nada mejor que estar ante Ti y rendirme a Tus pies, postrarme, postrarme ante Ti, oh Rey. En Tu presencia, mi Dios. Y he visto y sé cuán dulce es habitar en Tu presencia y como Tu poder. Mi corazón liberto, Señor, en Tu presencia, en Tu presencia, Dios. Oh, Espíritu Santo, te adoramos. Y Santo Espíritu, Tú estás aquí. Inunda este lugar hasta sentir y Tu gloria, Dios, la delamos en esta noche. Queremos ser llenos de Tu presencia, mi Dios. Oh, Santo Espíritu, inunda cada corazón en esta noche, Rey. Ven, llénanos, 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 llénanos de Ti, oh Rey. Y Tu gloria. Habrá alguien que anhele la gloria del Señor en esta noche. Padre, te amamos. Queremos ser llenos de Tu presencia, mi Dios. Oh, es que no hay nadie como Tu, Señor. Hacedor de maravillas, oh, el que cambió la historia, aquel que pelea tu batalla. Oh, se mueve, se mueve, se mueve aquí, se mueve, se mueve tu presencia, Rey. Oh, nos humillamos, nos humillamos, nos humillamos y damos nuestra mejor adoración. Oh, gracias, Maestra. Y Santo Espíritu, tú estás aquí. Inunda este lugar. Inunda este lugar hasta sentir tu gloria en Dios, la hablamos, Rey. Queremos ser llenos de Ti, Señor. Mi Dios. Mi Dios. No hay nada que pueda impedir lo que Él quiera hacer. Cuando abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, aquí estoy. Aquí están mis manos. Aquí está mi vida. Aquí están mis necesidades. Aquí están mis preocupaciones. Y hay mucha gente que necesita ver la gloria de Dios a través de tu vida. Y hoy quiero decirte, no es tiempo de que bajes tus brazos. No es tiempo de mirar atrás, de rendirnos. Es tiempo de pelear la buena batalla de la fe. Aquel que prometió, Él ha de cumplir. Gracias, Maestro. Sí, Señor. Y nunca más seré igual si me llenas de Ti, de Ti. Tu majestad es inigual. Mi alma clama, tiene sed de Ti, Señor. Oh, oh, oh. Yo no sé qué podría pasar si nos muestras Tu poder. Pero el riesgo correré. Díselo. Muéstrame Tu gloria. Muéstrame Tu gloria. Muéstrame Tu gloria. Y jamás seré igual. No, no. Muéstrame Tu gloria. Muéstrame Tu gloria, Rey. Muéstrame Tu gloria. Y jamás seré igual. Nunca más. Yo seré igual. Si me llenas de Ti. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo no sé qué hoy podría pasar. Oh, oh. Si nos muestras Tu poder. Pero el riesgo correré. Vamos, díselo. Muéstrame Tu gloria. Muéstrame Tu gloria. Muéstrame Tu gloria. Y jamás seré igual. No, 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 no. Muéstrame Tu gloria, Rey. Muéstrame Tu gloria. Muéstrame Tu gloria. Oh, oh, oh. Hoy en el riesgo correré. Eh, eh, eh. Eh, eh. Me muéstrame Tu gloria, Rey. Me muéstrame Tu gloria, Rey. Me muéstrame Tu gloria. Y jamás seré igual. No, 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 no. Me muéstrame, Señor, en esta noche. Anhelamos ver tu gloria, rey Demuéstrame tu gloria Y jamás serei igual No, 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 no Demuéstrame, demuéstrame Oh, tu gloria, Señor Demuéstrame Revela nuestro rey tu gloria Oh, tu gloria, rey Demuéstrame, demuéstrame Tu gloria, Señor Muéstrame, muéstrame Oh, de verdad no sonreír tu gloria La parte de nuestra vida, rey Oh Gracias, Señor Gracias por el privilegio de adorarte Cuántos saben que Él es poderoso, invencible Que el que no ha perdido una batalla Ese es el gran yo soy Y el Señor anda buscando gente que así Como Pedro Se atrevan a bajarse de su barca y de su área de comodidad El Señor nos está llamando a aguas profundas En medio de este tiempo que estamos viviendo Y en medio de este tiempo veremos la gloria de Dios No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios El Señor nos llama y nosotros obedecemos Termino con esta alabanza que usted se la sabe Así que te invito a que en tu hogar lo cantes conmigo Y declares la grandeza del Señor Amén Al que está sentado Yes En el trono Al cordero Y al cordero Hoy sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea la ola Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama Tienes sed de ti Señor Díselo Y poderoso Dios Tienes sed de ti Señor Tú eres poderoso En el trono En el trono Y al cordero Y al cordero Hoy sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la ola Y sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Y poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama Mi alma clama Mi alma clama Mi alma clama Clama por ti Señor Mi alma clama Mi alma clama Mi alma clama Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti poderoso y seguimos en esta hora de jueves de fuego en la noche de hoy Gloria al Señor, Dios bendiga a nuestro hermano con esas alabanzas preciosas en la noche de hoy y queremos decirte en esta hora tú no estás solo, tú no estás sola en esta noche el Señor está contigo fíjate, muchas veces la Biblia nos habla tantos pasajes y nos habla desde la sencillez porque el Evangelio a veces la gente lo complica pero cuando venimos a ver no es tan complicado cuando nos habla de personas sencillas en un momento en las manos de Dios y hasta donde Dios los llevo y cuando ahorita nuestro hermano hablaba un poco de la de la tempestad, de la tormenta me llamaba la atención de esa tormenta donde los pescadores los discípulos iban a pasar al otro lado y dice que se levantó esa gran tempestad que llegaba ¿verdad? y este pasaje todo el mundo lo escucha y la gente le encanta predicar de esto pero es una gran realidad ¿verdad? y en el medio cuando el Señor le dijo pasemos al otro lado ellos iban ellos iban ¿verdad? bajo la palabra del Señor a navegar hacia el otro lado pero ¿qué pasó? se levantó una oposición una tormenta que aún mismo ni con la experiencia de ellos podían aguantarla ni con ellos mismos ni con la experiencia como pescadores porque como usted me dice yo trabajo en energía eléctrica el tema de la electricidad yo le puedo explicarte electricidad es lo mismo que pescadores obviamente tiene que estar en el mar y sabe el viento todo tiene que haberse habido todo el semblante de ellos y no pudieron controlarlo con su experiencia se desesperaron tuvieron miedo y temor pero se olvidaron salieron con una palabra y se olvidaron que el que dio la palabra estaba con ellos que no le dijo pasen le dijo pasemos y yo quiero decirte en esta hora los diferentes procesos que tú puedas estar pasando sí porque a lo mejor obviamente lo tomamos de base la pesca la tormenta pero ¿cuánto hoy en su vida hay una tormenta? ¿sabe una cosa? hay gente que tiene una tormenta hoy de salud están pasando por quimioterapia por procesos de quimioterapia donde sienten que ya se van a desmayar en medio de ella hay gente en esta hora que están con el COVID angustiado pasando por ese momento por el COVID que están ahora mismo pasando esa tempestad pero ¿sabe una cosa? en medio de ellos cuando nosotros venimos y muchas de las personas que nos escuchan aquí gozan con una palabra porque el Señor le dijo creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y a veces ahora mismo brincando un punto a otro una madre con un hijo llorando gusteada por un hijo y el Señor le dijo creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ¿verdad? que lindo esta palabra en esta noche ¿verdad? que está ahí en esta hora para ti tú que me estás escuchando amigo hermano en esta mañana que me estás escuchando en esta noche perdón porque yo me acostumbro de la mañana estoy todos los días de la mañana pero gozas con una palabra de parte del Señor y no solamente eso sino que él iba acompañándolo brincando una historia a otro los jóvenes hebreos en el horno no impidió de que pasaran por el horno pero dice que en el horno de fuego había un cuarto personaje o sea que estaba con ellos yo quiero decirte en esta noche no importa la tormenta a lo mejor tu tormenta es matrimonial a lo mejor tu esposo se discutió contigo y se fue de la casa ahora mismo y tú pusiste el televisor llorando porque no encuentras un remedio en esta hora a lo mejor te fuiste al puesto de trabajo y estás llorando en el puesto de trabajo dice Señor que va a hacer con mi matrimonio ya no puedo más con el matrimonio o ahora mismo la quimioterapia Señor cuántas quimioterapias más Señor no veo un resultado o la situación económica mira lo que tengo es un litro de leche en la nevera no tengo más nada tengo los acreedores llamando cada cinco minutos mira cuándo vas a pagar cuándo vas a pagar y estás en una misma tempestad en esta noche pero yo quiero decirte que en esta noche que Dios calma la tempestad porque el que te dijo que pasemos al otro lado es el que te dirige el que dio la palabra para que tú te movieras a ese lugar de pasar al otro lado a la transformación a moverte empezar a creer por fe no con tu experiencia no con tu vista sino con fe cuando ellos se cansaron de revolotear de pelear de tirar las cosas en una oración de reclamación como muchas veces hacemos nosotros porque nosotros resolvimos el premio cuando tenemos a jorado hasta el cuello Señor escucha mi clamor escucha mi clamor es que es así cantamos escucha mi clamor Señor escúchalo pero no es hasta que llega el momento que llegaron ellos no tienes cuidado de nosotros que perecemos y el Señor se levanta con su calma y le dice a los vientos calla y enmudece y dice que no después de un par de horas más al instante se hizo una grande bonanza ¿sabes lo que pasa en esta hora? que tienes que dejar que Dios en esta hora sea el que se dirija a tu barca que en esta hora en tu problema empieza por ahí donde todo comenzó tú me llamaste Señor tú me diriges tú dijiste mira la situación lo que yo estoy haciendo ahora en el momento pero yo estoy esperando en ti yo voy a llegar a esa orilla al otro lado pero bajo tu palabra lo que tú me dijiste en esta noche yo quiero que en esta hora tú tengas paz en Dios de la situación de la situación que estás pasando 787-654-7300 787-654-7300 y ya está el predicador en esta noche no me toca a mí predicar en esta noche pero te invitamos que llames 787-654-7300 o escríbenos a través Dios bendiga a los que están a través del Facebook pueden escribir a través del Facebook las peticiones o a través del chat de Faro podemos hacer verdad y para los que están sintonizando por la televisión este es el culto de los jueves este es el culto diseñado para usted para aquellas personas que no tienen culto para aquellas personas que están encamados para aquellas personas que están confinados ya hemos tenido testimonio de la cuchara de gente que en la cuchara viendo la televisión sabe que no están viendo Dios bendiga a esos confinados que están ahí o lo que están escuchando a diferentes instituciones que están ahí a lo mejor sin esperanza pero esperando en el momento de Dios porque Dios tiene su momento así que en esta hora vamos a escuchar palabra de Dios y está con nosotros ya los estudios verdad en esta noche verdad el pastor el feliciano así que le pedimos que pase por aquí en esta hora verdad con palabra del Señor 787-654-7300 787-654-7300 en la mañana Aleluya que Dios bendiga rica abundantemente a cada amén amigo hermano que está conectado a través de farra de santidad nos sentimos más que honrados nos sentimos bendecidos de estar concertados dentro de esta adoración maravillosa dentro de estos ministros maravillosos y poder exaltar al rey que vive al rey que reina y poder tener el privilegio trascendente de disertar el poderoso evangelio de Jesucristo como dijo el ministro respondo al nombre de Kenneth Feliciano tengo una maravillosa familia mi esposa Arlín mis tres princesas Keilín Camila y Nancy y no por último menos importante mi pastor Eliezer Acevedo que desde el pueblo de Isabela siempre está ahí respaldándonos cubriéndonos en oración para seguir haciendo el rol que nos compete en el reino mi saludo mi respeto a los ministros amén a Bet Suriel amén el adorador que estuvo también acompañándole a cada uno de los que han sido parte que nos hemos concertado con un solo fin exaltar el rey que vive y reina así que si está en sintonía a través del Facebook Live comparte este live con alguien para que alguien sea bendecido si está en la radio la televisión comunícale a alguien que hay una palabra de vida una palabra de esperanza amén hoy no venimos con malas noticias no venimos a darle vida a lo que no tiene el significado puro de esta sana doctrina al contrario queremos poner en perspectiva que si hay algo que puede transformar la vida del ser humano es la poderosa palabra del evangelio de Jesucristo hay una palabra que yo quiero compartir con usted es un salmo muy poderoso así que desde ya comienza a llamar a los números comienza a comunicarse para que pida oración cualquier petición que usted tenga para nosotros es importante orar por usted tomar su petición y presentarla delante del Señor hay un salmo maravilloso que muchos de nosotros conocemos y es el salmo 118 versículo número 13 y reza la poderosa palabra la gloria de un Dios trino Padre Hijo y Espíritu Santo Amén me empujaste me empujaste con violencia para que cayese pero aquí hay una transición pero me ayudó Jehová me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó Jehová demos gracias ahí donde usted está si está en su habitación en el automóvil en su casa incondicionalmente su crisis ayúdame or al Padre en el nombre de Jesús hoy venimos conectado ante tu presencia dándote honor por esta palabra que ha sido leída y próximamente disertada Señor a través de la onda cajeteria a través de la onda Dios mío televisiva a través de las redes sociales yo te pido que tu Espíritu Santo comience a ministrar y que comience a erradicar todo aquello que no sea tuyo quebrantamos en el nombre de Jesucristo todo lo que se ha levantado para destruir a nuestra juventud para destruir a nuestro Puerto Rico en el nombre de Jesucristo queda desarticulada toda agenda satánica en el nombre de Jesús tú le diste autoridad a la iglesia y hoy en el nombre de Jesús Señor amado desde este estudio enviamos una palabra de libertad toda adicción toda drogadicción todo espíritu de muerte de suicidio en el nombre de Jesús no puede imperar porque la sangre de Cristo está disponible en esta noche por Cristo Jesús amén amén y amén quiero discutir esta palabra y quiero poner esto en perspectiva y que usted lo abrace en esta noche quiero discutir este tema inconmovible inconmovible mientras estaba desarrollando esta temática me llamó muchísimo la atención ver lo que la mayoría de nosotros estamos diariamente cotidianamente estamos expuestos a los noticieros a las noticias a través de los formatos particulares que nosotros podamos consumir podemos ver la situación de Rusia la situación de Ucrania la situación particularmente en Israel y las bandas armadas todo anuncia o acelera la venida de nuestro Señor Jesucristo y cada día la escatología lo que hemos predicado nuestro credo amén cobra fuerza porque hemos entendido que esta palabra y estos 66 libros infalibles tienen el poder y no solamente el poder sino que el cumplimiento va acelerado dicho esto la iglesia de Cristo más que nunca debería marcar un precedente debería marcar un distintivo y es ser inconmovible y es ahora y en este tiempo donde la iglesia de Cristo debería reflejar que somos la sal de la tierra que somos la luz del mundo y esto no puede ser una frase una frase cliché esto tiene que ser una realidad tangible en medio de nosotros por años presumimos en las redes sociales que somos luz que somos sal que somos los que traemos revolución pero en este tiempo de crisis mundial es donde la iglesia valga la redundancia tiene que ser iglesia es donde la iglesia tiene que levantar este precedente de ser inconmovible y orar por Rusia orar por Ucrania orar por Israel comenzar a interceder para que Dios tome control en medio de todo lo que estamos viviendo cuando vamos a la Biblia hay una palabra que pone en perspectiva que inconmovible no es un tema cliché más bien es un tema teológico y es un tema bíblico cuando usted va a ver los capítulos número 12 versículo número 28 la Biblia dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud mediante ella sirvamos a Dios agradando con temor y reverencia el autor de los hebreos pone esto en perspectiva teniendo un reino inconmovible la palabra inconmovible viene de un vocablo griego a los seguidores de Strong viene del 761 el antiguo testamento te lo dan hebreo el nuevo testamento en el original griego y la palabra inconmovible viene del griego asaleutos que significa sin estremecerse o por aplicación inmovible pero esta palabra asaleutos hace alusión a algo o a alguien que para ser asaleutos que para ser inconmovible tiene que ser sacudido la mentalidad griega dice algo no puede ser inconmovible o sea no puede ser asaleutos si antes no fue tratado de ser conmovido o no fue tratado de ser sacudido lo que valida que yo soy inconmovible es que me sacudieron pero he permanecido es que me empujaron pero sigo adorando es que la crisis llegó pero yo prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro perdóneme que yo me emocione en esta parte pero no puedo ser muy técnico cuando hablamos de esta palabra debemos poner esto como una base fundamental la iglesia sigue siendo una iglesia potente a pesar de los que empujones a pesar de que somos sacudidos a pesar de que el gobierno ha sido sacudido que nuestros valores morales han sido sacudidos que nosotros como iglesia hemos sido presionados paréntesis mientras más más nos presione más nos multiplicamos yo creo que llegó la temporada donde la iglesia tiene que ser iglesia reflejemos la luz reflejemos ser la sal de la tierra la palabra inconmovible del griego asaleutos que hace alusión a algo o alguien que tiene que ser sacudido para validar que es inconmovible eso es bíblico lo más cerca que podemos ver dentro de esta mentalidad griega es a Jesús en Mateo capítulo número 11 en Mateo capítulo número 11 es el capítulo donde Juan el Bautista fue encarcelado y allí encarcelado buscó dos de los discípulos para preguntarle a Jesús tú eres el Cristo o viene otro Jesús no se puso técnico para defender la tesis de que él era el Mesías de que él era el Mesías no, no, no Jesús no se puso técnico él simplemente le respondió algo como esto Mateo capítulo 11 versículo número 5 dile a Juan que los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpios los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia el evangelio de verdad sabes que me ministra que Jesús no se pone técnico para validar su tesis él dice enséñale a Juan que el reino de Dios verdadero está activo todavía el enfermo se sana los cautivos son libres los sordos oyen los muertos resucitan y se le predica la verdad al pobre nosotros tenemos que poner esto muy claro si nosotros presumimos de ser cristiano y carecemos de manifestar reino hay algo que no compagina hay algo que no hay algo que no cuadra nosotros si hablamos y vivimos dentro de esa perspectiva lleno de gozo por ser cristiano debemos manifestar reino los enfermos se tienen que sanar los cautivos tienen que ser libres el libro de hechos se hace tangible cuando nosotros creemos en un cristo que no está muerto recuerda usted lo que le dijeron aquellos personajes a las marías porque buscáis entre los muertos al que vive él no está muerto él está vivo y si él está vivo todo lo vivo provoca cambio algo tiene que cambiar en tu iglesia este 2022 algo tiene que cambiar en tu ministerio este 2022 yo no sé cómo usted vivió el año pasado probablemente divorciado de la esencia del evangelio en manifestación de gloria pero Dios está levantando nuevos olivos para que comiencen a retomar los caminos que habían dejado volvamos a la verdadera senda volvamos a levantar al enfermo volvamos al prostíbulo a decirle a la prostituta que hay esperanza a decirle al adicto que la solución no es el suicidio que todavía Cristo tiene poder alguien dice amén que usted no ha llamado todavía ni ha pedido oración ni ha compartido este live usted está en disciplina cuánto hablaban al Señor en esta hora aleluya hay presencia de Dios aquí el Espíritu Santo está aquí Mateo capítulo número 11 el versículo número 12 es el versículo que enraza lo que es la perspectiva de asalutos con un versículo bíblico y Jesús dice en el capítulo 11 versículo número 12 del evangelio de Mateo algo como esto desde el tiempo de Juan hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia pero solamente los valientes o los violentos lo arrebatan como dijo Jesús desde el tiempo de Juan hasta hoy ahora bien este versículo se toma de una forma superficial y lo utilizamos como un versículo clave reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos donde están los violentos pongamos esto y vamos a aterrizarlo Jesús comienza introduciendo a Juan como un personaje clave dentro de la violencia dentro de lo que es un reino sacudido y comienza a decir desde el tiempo de Juan hasta hoy hay un precedente hay un antes hubo un inicio hubo un punto de partida para la violencia y Jesús dice el punto de partida es Juan desde los tiempos de Juan hasta hoy el reino está siendo sacudido el reino sufre violencia el reino lo están empujando la pregunta objetiva dentro de este mensaje sería que fue lo que hizo Juan que despertó violencia que fue lo que hizo Juan que desató furia cuando usted va a Mateo capítulo 3 versículo número 2 Juan el bautista fue el que se levantó en aquel desierto después de Malaquías a Mateo que le llaman el túnel de silencio más de 400 años donde no hay evidencia de pergaminos y se levanta Juan en el desierto a gritar arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado cuando Juan dijo esta verdad y desató esta verdad espiritual a los aires desde ese día el reino sufrió violencia la violencia fue a consecuencia de una verdad revelada cuando la verdad revelada fue lanzada a los aires desde ese momento se desató la furia la furia es el indicativo de que una verdad ha sido revelada o una verdad está por revelarse cada vez que hay una palabra de cumplimiento cada vez que hay una verdad de Dios que está por cumplirse en tu casa en tu matrimonio en tus hijos en tu iglesia se desata la violencia la violencia es la profecía más certera que lo que Dios te habló tú estás por verlo que lo que Dios te dijo tú estás por abrazarlo la violencia es la antesala de una palabra que tú estás por abrazar o sea si tú estás bajo violencia te felicito porque la violencia me indica que hay una verdad de Dios que tú estás por vivir que hay algo de Dios que está por desatarse yo vengo a hablar con gente en esta noche que me está escuchando en Facebook o me está escuchando en la radio o me está viendo a través de la televisión yo creo que llegó el momento de dejar de quejarme por la violencia que estoy viviendo y entender que Dios me ha hecho un inconmovible en medio de este proceso y que la violencia o el sacudimiento o el proceso o la crisis que estoy viviendo solamente me indica que hay algo de Dios por materializarse si me están atacando lo voy a adorar con más pasión si estoy en proceso no voy a dejar de ser competente porque estoy en un proceso le voy a adorar como la samaritana fue invitada en espíritu y en verdad llámenos queremos orar por ti queremos orar por tu casa queremos orar por tu familia queremos orar por tu iglesia llámenos que queremos ser de bendición cuando usted va a Lucas capítulo número 4 versículo número 17 es un versículo muy clave que le da firmeza a este argumento bíblico que estoy trayendo fue allí donde Jesús llega al templo y en el templo busca un pergamino y el pergamino que busca precisamente es el de Isaías 60 hay algo llamado dentro de la teología profecía de doble cumplimiento y es cuando el profeta no solamente profetiza para el momento donde está siendo escrito aquella profecía sino que esa profecía está por o se va a materializar miles de años después y es utilizada desde una perspectiva teológica en la escatología son profecías de doble cumplimiento Isaías el tema central de Isaías es el juicio cercano de Israel con su restauración y Mesías Isaías habla más del Mesías que cualquier otro profeta de los profetas mayores inclusive muchos de los teólogos argumentan que Isaías podría verse como el quinto evangelio como Mateo como Marcos como Lucas como Juan porque habla o comienza a resaltar las palabras mesiánicas y los cumplimientos mesiánicos muy trascendentes y muy marcado y el capítulo 60 uno de esos capítulos clave que habla de Cristo Jesús está ciertamente en el templo busca el pergamino y comienza a leer algo como esto y me llama la atención y me ministra mucho en el versículo 17 dice que toma el libro de Isaías y comienza a leer el versículo 18 Lucas 4 18 el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor versículo 21 y 22 dice que enrolló el pergamino y se sentó y cuando se sentó verbalizó esta palabra se ha cumplido hoy entre vosotros cuando dijo que la palabra se cumplió dice que los fariseos y seduceos y escribas se llenaron de rabia porque no podían tolerar que aquella palabra se había cumplido por ende disculpe mi jerga y me hago responsable comenzaron a empujarlo y a patearlo hasta que lo sacaron y lo llevaron a un penáculo para despeñarle en boricua o latino para matarlo porque no podían tolerar que la palabra se había cumplido me detengo aquí cada vez que la palabra que Dios te dio tiene cumplimiento te van a patear y te van a empujar y el carácter de la iglesia que entiende quien es en Dios no va a dejar de ser competente porque lo empujen o porque lo pateen yo soy bien aventurado cuando por su causa me vituperen mintiendo por ende el argumento de yo dejar de proseguir en la fe porque alguien me critique o porque alguien me juzgue o porque alguien no me apoye no tiene ningún tipo de valor cuando yo sé quien soy en el reino sé donde estoy y sé a donde voy por ende yo no tengo reversa ni tengo la intención de detenerme en el camino Dios que está buscando una iglesia madura inconmovible que aunque la pateen y la empujen siga predicando en las cuatro esquinas de su barrio siga gritándole a Puerto Rico que todavía Cristo sana Cristo salva Cristo viene Cristo bautiza con Espíritu Santo y estos fundamentos no los vamos a cambiar seguiremos predicando estos 66 libros que tendrán cumplimiento aunque nos pateen sigamos siendo inconmovibles alguien diga amén en su casa alguien diga gloria a Dios y aleluya como usted adora o ala escríbano como usted glorifica compártalo en el nombre de Jesús porque queremos orar queremos llegar a más gente no para ser viral sino para que Cristo se haga viral Lucas 17 me llama la atención porque Jesús comienza a decir que aquella palabra había tenido cumplimiento ahora bien pongamos esto en perspectiva para ir aterrizando hay unos principios que deben ser principios indispensables en la iglesia que es la iglesia de Cristo que es la iglesia inconmovible y son unos principios que debemos tener muy claro frente a nosotros número uno serás presionado estamos viviendo en una temporada donde la gente predica falacia predica humanismo y no pone en perspectiva la sana o la palabra real a que me refiero nosotros hemos predicado un evangelio o muchos han predicado un evangelio donde no seremos procesados donde no vamos a llorar se le olvidó lo que dijo Jesús en el mundo tendréis aflicción pero confiar yo le he vencido fue David el que dijo muchas son las aflicciones del justo más de todas ellas nos librará Jehová el apóstol Pablo es un poco más profundo en sus escritos y creo que en Filipenses en Efesios disculpe capítulo número 6 ponía esto como base nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados potestades de las regiones celestes de este siglo la Biblia no niega la realidad de las presiones de las batallas pero incondicionalmente las batallas y las presiones pone muy claramente que si él está con nosotros quien en contra de nosotros que pelearán contra mí pero no me vencerán la Biblia no me garantiza cero batallas pero me garantiza que en medio de la batalla él estará conmigo paréntesis no lo libró a Daniel de los leones no pero se los dejó ahí pero aunque dejó los leones le cayó la boca y los jóvenes hebreos que le calentaron el horno siete veces pero Dios se metió con ellos en el horno entonces nosotros necesitamos entender primer principio cierro el paréntesis porque si no imagínese usted primer principio serás presionado ahora bien la gente usualmente habla de una presión física externa literal el salmo 118 versículo número 13 que es el salmo que yo consideré como la base para esta línea que yo sentí del espíritu trae el salmo 118 dice me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó Jehová la palabra me empujaste viene del hebreo la palabra me empujaste viene del hebreo y habla de una presión interna y esto me ministro David no está hablando de una presión externa él está hablando de una presión interna a veces es mucho más peligroso las guerras internas que las externas pongamos esto de una forma más clara David desde muchacho peleó con leones y oso y los venció luego de los leones y oso peleó con un gigante que salía dos veces al día por 40 días en la mañana y en la tarde llamado Goliat y lo venció fue el mismo que peleó con Isbimenote en segunda de Samuel capítulo 15 versículo 21 más fuerte que Goliat y lo venció fue el mismo que tuvo la gran batalla con Saúl que le hizo la guerra por 8 años consecutivos Saúl persiguió a David por 8 años desde los 22 a los 30 años pero David escribió más salmos de los 22 a los 30 que en cualquier otro momento de su vida David fue más productivo en la persecución que en el reinado porque la lucha externa nunca lo pudo detener peleó con Goliat peleó con Isbibenot peleó con los leones peleó con los gigantes pero el día que los reyes salían a la guerra David se quedó en el terrado ocioso comenzó a mirar lo que no tenía que mirar y ese día David fue vencido por David su lucha más grande no fue Goliat no fue Isbibenot no fue Saúl no fue el gigante no fue el diablo su lucha más grande fue Daká una presión interna que afecta tu vida externa son luchas mentales son guerras emocionales hay gente que está detenida hoy por batallas mentales o por pensamientos que llegan a tu vida pensamientos lineales o por patrones de pensamientos que te hacen creer que tú no puedes gente que hoy está en la radio pensando en el suicidio pensando que todo se acabó pensando que no te puedes volver a levantar yo creo que llegó la temporada de decir Daká hasta hoy tú llegaste esta presión interna no puede manipular ni dominar lo que Dios habló de mí abre un paréntesis aquí recuerde usted Daniel Daniel cayó en el foso de los leones y cuando cae en el foso Dios le hizo un favor pero la misma vez la ecuación parece que se empeoró y permítame poner esto en perspectiva Daniel tenía tres amigos que siempre lo ayudaban Sadrach, Mesa y Avernego Ananías, Azarías, Misael eran sus nombres sus verdaderos nombres si los leones rugían y Sadrach, Mesa y Avernego escuchaba a los leones permítame exponer mi punto probablemente Ananías, Azarías, Misael lo podían ayudar pero ahora Dios se metió en el foso y le selló la boca a los leones y ahora los leones siguen siendo leones pero no rujen o sea son leones silenciosos siguen siendo luchas pero nadie se entera siguen siendo crisis pero nadie la sabe ¿sabes qué? quiero poner esto en perspectiva hay gente que me escucha que Sudaká es un león silencioso te acuestas con él y te levantas con él son luchas mentales que nadie sabe que tú no le dices a tu pastor que tú no le dices a tu líder porque tú eres un pastor de 30 años que tienes una lucha mental que no hablas que tienes guerras emocionales que no comentas que tienes pecados ocultos que si tú no llegas a hablar tendrías que entregar todo lo que tú tienes y has preferido callar por preservar tu posición tu prestigio tu ministerio tu estatus y nos vestimos o nos escondemos detrás de que todo está bien cuando realmente tenemos leones silenciosos son guerras cananías azarías y misael no se enteran mi presidente conciliar no se entera el pastor amigo no se entera y todos piensan que soy un Daniel y soy el gran líder mentira soy un hombre con luchas con un dacra interno que no sé cómo trabajarlo que no sé con quién desahogarme con quién yo puedo hablar hoy el Espíritu Santo ha permitido este foro para restaurar lo que nadie ve para llegar donde no llega la religión para llegar donde no llega un hombre un sistema o un formato el Espíritu Santo me quiere hacer verdaderamente libre aleluya arraba casi anajayama cómo podemos hablar de libertad con leones que se acuestan conmigo cómo puedo hablar de libertad si cuando termino de predicar el león me está esperando en mi auto cómo puedo hablar de libertad si cuando termino de cantar de tocar el instrumento el león todavía sigue vivo en mi habitación en mi internet en mi red social o en la página que todos los días estoy viendo antes de acostarme leones silenciosos que han querido llegar a tu vida a tu casa al altar y a tu mente pero hoy el dakai interno tiene que caer frente a la presencia de un Dios que dice bástate mi gracia porque hoy mi poder se quiere perfeccionar en tu debilidad es la gracia y la gloria de Dios que quiere llegar donde el hombre no puede llegar uno tiempo avanzado serás presionado dos redefinir la fuente de tu firmeza aleluya este segundo principio es muy necesario porque muchas veces hemos pensado que ser inconmovible se trata de mi habilidad de mi talento o de mi fuerza necesitamos entender que yo no soy fuerte o yo no reflejo fortaleza porque soy fuerte estamos en un tiempo donde tenemos que redefinir la fuente de nuestra firmeza porque se predica más humanismo que teología el cielo es el límite y tú puedes hacerlo mentira tú no puedes hacerlo Pablo dijo todo lo puedo en Cristo yo no puedo lograrlo Cristo su gracia por su gracia soy salvo por su gracia tengo vida eterna Cristo es la provisión de mi fortaleza y si saco a Cristo de la ecuación porque soy teólogo porque si saco a Cristo de la ecuación porque tengo un buen léxico si saco a Cristo de la ecuación porque tengo plata soy metal que resuena y címbalo que retiñe hago ruido pero estoy vacío el segundo principio es redefinir la fuente de mi firmeza esto no se trata de ti esto no se trata de tu conexión esto no se trata de tu ministerio internacional esto no se trata de que tú eres tremendo hombre espiritual esto se trata de un Cristo que está contigo y que ha demostrado que no hay hombres grandes que hay hombres pequeños con un Dios grande que dice la Biblia en Ezequiel 3.9 la palabra inconmovible e inquebrantable cobra vida dice 3.9 te haré inquebrantable como diamante inconmovible como la roca cuando usted comienza a leer Mateo 16 18 es donde Jesús comienza a decir yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Ezequiel capítulo 3 versículo 9 comienza a poner en perspectiva que Dios los hará fuertes o inconmovibles como la roca pero en Mateo capítulo 16 versículo 18 Cristo puede ampliar este concepto diciendo sobre Cefas diciendo sobre Pedro sobre ti y la gente por años predicó que era Pedro no Cristo es la roca que hizo fuerte a Pedro y lo hizo un líder de discípulo pero Pedro seguía siendo el mismo hombre con luchas y batallas es que en su ecuación la roca llegó para ser la fuente de su firmeza y aquel que lo negó aquel que tenía impulsos incontrolables fue el que predicó y se salvaron cinco mil se salvaron tres mil y con su sombra los enfermos se sanaban porque es como la arena cuando Cristo llega a su vida se convierte en roca tienes que entender que nuestra firmeza se trata de Cristo que nuestra habilidad es nada si Cristo no está presente alguien dígame en su casa alguien dígame ahí donde está en su auto Cristo es la fuente de mi firmeza hemos cambiado la Biblia por humanismo hemos cambiado la Biblia por conceptos de negocios esto no es un network marketing esto no es un business esto es el evangelio y la fuerza y la firmeza está en Cristo uno seremos presionados dos redefinir la fuente de firmeza tres el inconmovible no es superior al que se conmueve yo quiero poner esto claro el hecho de que Cristo llegó a tu vida y te ha hecho firme y te ha hecho fuerte no te da el derecho de despreciar al que se conmueve y a mi me indigna una generación que luego que alcanzó su bema en Dios piensa que es superior aquel que está en el suelo nunca olvide de donde Dios lo sacó a usted usted era un adicto usted estaba en el suelo usted era un pecador pero un día la gracia de Dios se hizo disponible a través de Jesucristo y aquella sangre que en el Golgota fue derramada se derramó por mí se derramó por el que hoy es fuerte y por el que hoy también refleja que es inconstante y no es firme ahora bien no podemos olvidarnos que un día estuvimos en la posición de ser conmovidos de ser inconstantes y que la posición ministerial o eclesiástica no nos da el derecho de minimizar aquellos que no tienen una posición hay gente dentro de la eclesia que le habla con respeto a los que son ministros pero los que no son ministros no le hablan con respeto como si el valor del ser humano radicara en tener una posición eclesiástica el ser inconmovible en Dios no te da el derecho de no conmoverte por el que está en el piso el día que olvidemos las bases fundamentales del evangelio ese día vamos a perecer tenemos que seguir predicando al que está bien y al que está en el suelo al que está firme y al que es inconstante prediquémosle y modelémosle el amor de Dios por encima de que sean inconstantes el ser inconmovible no me quita la sensibilidad de restaurar al que todavía se conmueve uno nos van a presionar dos tenemos que redefinir la fuente tres el inconmovible o ser inconmovible no puede hacerme insensible frente al que se conmueve cuatro para preservar ser inconmovible tenemos que ser uno con la fuente de nuestra firmeza nosotros tenemos que entender que ser inconmovible no es un tema ser inconmovible inconmovible no es una moda ser inconmovible no es una frase cliché ser inconmovible debe ser un atributo un estilo de vida de los que son la iglesia de Cristo en la tierra alguien está entendiendo llámenos por favor queremos orar por tu casa queremos orar por tu iglesia queremos orar por tu familia este último punto es muy importante primero de Corintios capítulo 6 versículo número 17 dice el que se une al Señor un espíritu es con Él la idea de la palabra se une es una palabra griega encolao y es detrás de Dios cuando alguien se une a Dios está detrás de Dios este es Dios este es Kenen cuando yo me uno a Dios dejo de ser el primero y me convierto en segundo porque estoy detrás de una imagen estoy detrás de Dios cuando yo soy uno con Dios no proyecto mi imagen proyecto su imagen nunca en el Evangelio se trata de hombres no se trata de ministerios no se trata de habilidades no se trata de la influencia que yo tenga se trata de reflejar la figura de Jesucristo usted quiere saber si alguien es uno con Dios no habla de Él habla de lo que Cristo hizo en Él no habla de lo que yo hago para el Evangelio habla de lo que Cristo hizo en su vida cuando yo soy uno con Dios dejo de presumir para presumirlo a Él dejo de creerse el grande para hacerlo grande a Él la figura representativa del Evangelio no es Kenneth no es el hombre no es el pastor es Jesucristo en aquella dispensación de la inocencia la figura era Adán dispensación de conciencia la figura era Adán en la dispensación del gobierno humano la figura era Noé en la dispensación de la promesa la figura era Abraham en la dispensación de la ley la figura era Moisés pero en la dispensación de la gracia la figura no es Adán no es Abraham no es Noé no es Moisés ahora no hay hombres que sean figuras representativas porque la figura representativa del Evangelio ya no consiste en un ministerio la figura representativa del Evangelio se llama Jesucristo y yo creo que cuando nos unimos a Él estamos detrás de Él reflejamos su figura reflejamos su teocracia aleluya es importante unirnos con la fuente de nuestra firmeza Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo número 5 yo soy la vid vosotros los pampanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Dios quiere o Jesús estableció si tú te separas de mí tú te vas a morir hay gente que existe pero no vive porque no han entendido la maravillosa oportunidad de ser uno con Dios cuando hay una fusión entre Cristo y yo yo parezco ser inconmovible la gente va a decir y porque tú no te detienes muchacha porque tú sigues para adelante a pesar de la pérdida a pesar del divorcio a pesar de que quebraste como tú sigues en la iglesia como tú sigues adorando a pesar de los procesos duros es que no entienden que yo parezco ser inconmovible porque soy uno con el que no se conmueve cuando yo entiendo amén lo grandioso de la fusión entre Cristo y yo ese día yo seré la iglesia inconmovible nuestra fuente de firmeza se llama Jesucristo con esto quiero terminar Juan 17 22 Jesús dijo algo como esto la gloria que me diste yo se las he dado a ellos para que sean uno así como tú y yo somos uno Jesús dijo papá abba la gloria que me diste yo se la estoy regalando para que ellos sean uno como tú y yo somos uno Cristo era inconmovible porque era uno con papá era uno con el padre y dijo yo quiero regalarle esa misma gloria de unión para que ellos también sean uno como tú y yo somos uno Cristo inconmovible se hace inconmovible valga la redundancia por la fusión y unión que tiene con el padre y Jesús establece yo les quiero regalar esa gloria porque yo necesito que ellos sean uno que ellos sean uno sabes por qué muchas veces la iglesia ha dejado de ser la sal la luz y ha dejado de ser inconmovible porque no estamos siendo uno como el hijo y el padre son uno yo felicito la administración de radiosantidad y de farosantidad yo felicito a Pedro y felicito a los ministros Juan Caravallo Jesús Caravallo y los que se han comunicado conmigo para yo llegar aquí desde el polo de Isabela porque yo no soy de aquí es la primera vez que yo tengo la oportunidad de estar con ministros del área ¿sabes por qué? porque en esta unión y en esta unidad nosotros nos hacemos inconmovibles yo creo que Puerto Rico va a vivir una temporada de avivamiento como nunca antes cuando entienda que tenemos que ser uno como el hijo y el padre son uno cuando la iglesia de Cristo se una con el mismo fin vivir y experimentar esa eternidad abrazar aquel momento inminente que se acelera del arrebatamiento de Jesucristo y seamos uno como iglesia la iglesia de Cristo será inconmovible hoy le estamos hablando a una generación que dice seremos inconmovibles seguiremos predicando en las barriadas en los puntos en los churin y donde quiera que Dios nos lleve seguiremos siendo la iglesia inconmovible yo quiero orar por ti yo quiero orar por tu casa yo quiero orar por tu familia llámenos queremos orar por usted queremos orar por su ministerio queremos orar por su matrimonio oremos padre en el nombre de Jesús mira todos los que están a través de las ondas etéreas mira los que están señor en la amén en la televisión mira los que nos ven señor a través del facebook live yo te pido Dios amado que donde no llega nuestra palabra llegue tu poderosa palabra ella es viva eficaz hay más cortante que toda espada dos filos penetra hasta partir el alma el espíritu la coyuntura los tuétanos y disierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón y yo te pido Dios amado que donde no llega nuestro verbo llegue tu verbo que comiences a romper toda cadena toda depresión todo ataque de pánico en el nombre de Jesús hay alguien que Dios comienza a libertar de ataque de pánico en el nombre de Jesús de ansiedad de depresión severa por el poder de la palabra enviamos la palabra a través de la radio y todo espíritu en el nombre de Jesús suelta tu casa suelta tu mente suelta tu familia por el poder de la palabra la sangre de Cristo comienza a rodear tu casa vas a descansar tranquila mujer vas a recibir levitad en ese auto hombre por el poder de la palabra enviamos una palabra de libertad enviamos una palabra de rompimiento toda cadena espiritual se pudre todo yugo toda influencia satánica toda brujería toda santería todo espíritu enviado en el nombre de Jesucristo se cancela porque llegó el ahora y el ya de Dios para cada uno de los que están conectados espíritu de Dios llega donde no llegamos nosotros revelate como tú sabes hacerlo por Cristo Jesús amén amén y amén no se vaya de sintonía siga llamando siga escribiéndonos queremos orar por usted queremos orar por su necesidad que Dios le bendiga gloria al Señor y seguimos en esta hora verdad esta preciosa del Señor donde tenemos verdad la palabra del Señor ha sido tremenda palabra de Dios así que en esta hora tenemos varias peticiones en esta hora verdad tenemos a desde anónimo que quisiera volver pero cigarrillo no me deja dice tenemos Omar de Dorado oración por luchas mentales tenemos también a mi papá por ahí Tomi de Jesús que está por ahí Dios bendiga gracias papi por estar por ahí y sigan manteniendo en oración ya que está pasando situación de cáncer pero en el nombre eso va a vencer Ricardo por salud Luchi por salud Belkis de Ponce por familia salud Brenda por Luis Rivera confinado Mercedes de Carolina por la iglesia por salud Carmen Méndez Dios bendiga también verdad María oración verdad por mi sobrina Brenda Toledo esposo John Toledo que tienen problemas en el matrimonio en Virginia oyente de Ato Reyes que siente la presencia de Dios este Jessica de Ponce salud a los hermanos pido oración verdad por salud recuperación del COVID este también tenemos por aquí a Denise que Dios bendiga oración por salud a su abuela en esta noche también tenemos por aquí en otro lado tenemos a María de Trujillo Alto salvación por familia tenemos a Brenda Rivera el arco por el esposo David de San Isidro verdad oración esta mañana también también este liberación tenemos la natividad en dones también oración verdad por familia también esta hora tenemos a a Katherine por petición de liberación en esta hora seguimos verdad la lista de las peticiones y las que tenemos tenemos también en el otro chat tenemos a Gloria Pérez salud en esta hora también tenemos en esta hora Magdalena Cruz también que estaba también en las peticiones en esta hora seguimos verdad también lo que tenemos en el whatsapp así que esto ha sido verdad bien grandemente verdad Dios ha venido a hablarnos esta noche y que lindo cuando la presencia de Dios está con nosotros así que estamos bien contentos verdad por esta oportunidad hoy estamos estrenándose el nuevo para la gloria de Dios y todos los jueves estamos aquí con una prédica nueva y queremos hacer invitaciones queremos nosotros a veces dicen que hay que imitar lo que es bueno lo que se mantiene y había antes canales de televisión donde hacía esto donde se hacían no te preocupes donde se hacían estos cultos y se habían dejado de hacer nosotros queremos hacerlo para la iglesia que está ahí en el aire para la iglesia que necesita palabra y esta noche es una noche de bendición así que gracias al pastor que estuvo con nosotros en esta hora verdad tremenda bendición Dios bendiga a Jesús que estuvo con nosotros en esta noche también mira también tenemos aquí a Juan Santiago de Atillo en las felicitaciones fortalezas viven en esta hora el pastor José Bonilla desde Añasco también oración nos bendiga a esa gente que sigue en diferentes partes de la isla gracias a los medios de comunicación queremos decirle que si usted esto ha sido de bendición usted puede enviar su ofrenda su aportación verdad en esta hora al 787-248-8066 a través del sistema de whatsapp 787-248-8066 y usted puede enviar la ofrenda para que Faro siga hacia adelante llevando estos cultos verdad y bendiciendo a todos los ministros verdad que están con nosotros que están constantemente sigan llegando las peticiones Yanet de Vegabaja petición por salud y ansiedad wow que tremendo en esta hora así que nosotros vamos a orar vamos a orar gracias verdad nuestro hermano es Uriel este fue por ahí para decir para que tiene un CD nuevo por ahí para que hable de verdad y el pastor en esta hora así que vamos en esta orar vamos a orar únase con nosotros en esta noche y ponga su mano junto con la mía como punto de contacto usted que me está viendo a través de la televisión acerque su mano a la televisión junto con la mía y quiero decirle en esta hora Pedro no sana los hermanos no sanan solamente Cristo sana pero usted un acto de fe en esta hora usted que está pasando en esta hora que necesita yo le pido en esta hora que se una con nosotros en la oración usted que está pasando la prueba que usted lo conoce en esta hora las lágrimas se ha secado las lágrimas en esta hora ponga la mano y oramos en esta hora Padre en el nombre de Jesús en esta hora presentamos Dios mío Señor en esta hora Señor presentamos cada petición Señor mira el listado de hermanos que han llamado y los que no hemos mencionado Señor tú conoces a cada uno los que ahora por acto de fe están poniendo la mano en la radio en el internet Señor Padre Santo en la televisión te pido Padre que en el nombre de Jesús en esta noche reciban un milagro de sanidad que reciban en esta hora fuerza que necesitan en esta hora Señor en el nombre de Jesús reciban bendición Padre te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques y bendice esta audiencia bendice a Faro bendice la programación los planes que seguimos Señor y cubre este lugar de una manera especial Padre te damos la gloria te damos la honra en el nombre de Jesús Señor te damos gracias amén amén así que hasta aquí otros jueves más verdad de jueves de fuego queremos invitarte verdad al domingo estamos en la transmisión del culto de la iglesia cristiana Casa de Refugio Esperanza también ubicado aquí verdad en los estudios de Faro la iglesia con aI de sal al domingo aI de sal aI 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 Gracias por ver el video.